bueno estamos estudiando algo muy profundo vamos a tener que resumir las preguntas que hicimos para que entren en tema los que no estaban antes el texto es de parashán y sabín el tema es una teshuva de todo el pueblo de israel y cómo debería ser el ideal para que am israel vuelva a la tierra de israel y aquí hasta se ve un nivel casi de masia como un nivel ideal de teshuva de am israel y como dios está con nosotros de la misma nivel que nosotros tenemos con dios van a ver que ese es el texto son 10 pesos químicos del 1 al 10 10 pesos y se repite mucho la palabra volver a dios está bien que hago el texto rápido el texto nada más y después de pisar ahora para que vean las preguntas sino el texto de este leo arriba en las 260 y enseguida resumo y sigo y acontecerá cuando todas estas cosas que sobrevinieran la bendición y la maldición que puse ante ti y pondrás esto en tu corazón estuvimos viendo qué significaba poner esto en tu corazón de vea se bota el de baveja aparece una vez más de toda la torá y la vez que aparece poner esto en el corazón es que hace me existe se hacen hua elohim en un elevado o sea que poner el corazón es poner a dios en el corazón creer en el perfecto entre los pueblos que dios te haya arrojado y volverás al eterno tu dios de dios vas a volver a hacer eso este suba volver a creer en ayer y escuchará su voz y vas a escuchar la voz de dios eso vamos a ver si es el cumplimiento tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma el eterno te hará volver de tu cautiverio se apiadará de ti te recogerá del seno de los pueblos a donde él te ha despilizado incluso si tus esterrados estuvieran en el extremo del cielo de allí mismo el eterno tu dios habrá de recogerte y te traerá a la tierra que conquistaron tus padres y la poseerás y será benévolo contigo y hará que te multipliques más que tus padres este más que tu padre canaliza y el eterno tu dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que amando al eterno con todo tu corazón y con toda tu ser tengas larga vida entonces el eterno tu dios volverá todas esas maldiciones contra vuestros enemigos y contra todos aquellos que te aborrecen y te persiguieron porque no lo dijo antes esto si antes ya dijo para que vuelve de nuevo a repetir o sea antes dijo bueno va te va a bendecir dios después dijo bueno te vas a volver a adiós antes va a destruir a los enemigos porque dijo antes va a destruir porque ahora a retornar tú al eterno y escuchar su voz y cumplir todos los preceptos la atención ve que hay cumplir todos los preceptos y hay escuchar la voz al retornar al eterno escuchar su voz y cumplir todos los preceptos entonces tenemos que definir que es retornar el eterno que es escuchar la voz que escuchar la voz no es hacer la misma pero después dice y cumplir todos los preceptos entonces tiene que ver qué significa escuchar la voz el eterno tu dios te colmará de bendiciones otra vez en toda obra de tus manos en el fruto de tu cuerpo en el fruto de tu ganado en el fruto de la tierra antes no dijo tanto así el eterno volverá a regocijarse en ti el eterno se va a regocijar en am israel este es un nivel que todavía no sé si lo habíamos tocado que dios está contentísimo con am israel como lo hizo con tus padres dios va a estar contento con nosotros como lo hizo con abraham se quedó y termina el paso esto ocurrirá si obedeciera la voz del eterno es vuestro dios cumpliendo sus mandatos y estatutos que están escritos en este libro de la tonal y volvieras al eterno con todo tu corazón y con toda tu alma en todo el texto es 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 muy sabio y muy muy interesante analizar porque porque va y viene va y viene y aparece para decir porque no dijo todo de una sola vez porque es como que dice algo que amistad el hace y algo que dios te da después te dice hay como niveles leímos en la 261 tienen 261 habíamos leído los primeros leo rápido en respuestas en el versículo 1 dios 1 2 dios nos dice entonces pondrás en tu corazón que es poner en tu corazón y retornarás al eterno tu dios pero que es lo que debemos poner en nuestro corazón si nos fijamos en esta misma frase de hace vota en la abeja se vuelve a repetir en la tora en un lugar de barín corrijan 4 el capítulo 4 39 que nos dice que debemos recordar lo que pasó en egipto y lo que pasó en el monte sin ahí donde aprendiste que aprendiste ahí que dios es único y que no hay nada fuera de él y lo pondrás en tu corazón ahí dice lo aprenderás y lo podrás en tu corazón es decir que lo que debemos poner en nuestro corazón que dios es único y no hay nada fuera de él también o sea abandonar la idolatría completamente el primer paso primer paso de la de suba de a mí será el abandonar completamente la idolatría está de acuerdo si no si no se abandona de la tria o hoy en día sería el ateísmo no sé porque hoy en día es más que la tria hay ateísmo no si no deja de ser ateo y vuelva de dios no hay no empieza todo esto de que suba de que dios lo va a traer está clara pero hablando el texto que está diciendo la torá como como la posible vuelta a la tierra israel no dijimos que esta sea la única posible vuelta a israel pero está la que plantea de barín como la ideal o sea uno podría preguntar y como volvimos en el 48 como es es esto que dice acá pero no está así porque la más entienden que tenemos que está la que plantea acá la torá hasta que están conmigo quién no abajo 6261 cómo van a alcanzar esta idea es decir saber que no hay otro fuera de dios porque te dijo que dijo como dijo el paso arriba y acontecerá cuando todas estas cosas se sobrevinieran la bendición de la maldición que puse ante ti y pondrás en tu corazón que podrás en tu corazón que dios existe que no hay otro como como lo captaste esto se logra a ver las cosas que le van a ocurrir cuando abandonan a dios que vieron que cuando amistad el abandono a dios las cosas fueron mal al cumplirse todas esas maldiciones que la torá ya había advertido o sea todo lo que vamos a ver en la historia esto es lo increíble no que todo lo que nos pasó en la historia ya estaba predicho en la torá no es que hoy como lo pasó eso de dios para que estaba escrito atrás y vamos a que la torre se había dicho que si nos apartábamos nos iba a pasar eso ya que no no es algo nuevo en la torre se lo dijo se tiene decisión pero que la torá ya lo dijo dios ya lo había dicho la otra es verdad lo que dios dice verdad se tenía se darán cuenta que no es casualidad y entonces van a reconocer a dios y asumir que no hay nada fuera de él y que en vano sirvieron a dioses paganos se tenía la conclusión o sea como llegamos a la conclusión que todo viene de dios y él es el único porque vimos que todo lo que él había dicho en la torá que nosotros no habíamos respetado porque nos asimilamos en el exilio nos pasó entre todo lo que dios dijo se cumplió esta es otra de las pruebas que la torá es verdad no tiene la gran prueba de verdad o sea digamos que la verdad escribe un ser humano no y te quiero decir que es la palabra dios hubiesen puesto las cosas malas que te van a pasar a ustedes les hubiese agarrado les hubiese gustado ese libro que ya no si lo escribo un ser humano no te pone que te pone todo va a estar todo lindo va a estar todo bien no solamente el dios que dios verdadero te escribe que si va si va bien va bien pero si va mal chácate y te lo pone directamente en crudo no porque los castigos que aparecen en para yad kitabó o para allá el bejucotay son durísimos y todo eso se cumplió en la inquisición a lo largo de la historia no no todo junto se tenía el holocausto cosas pasaron cosas o cuando fue la destrucción del templo la torá lo había hecho eso sí luego en el versículo 2 nos dice que debemos volver hasta el eterno nuestro dios y escuchar su voz también está acá que es volver al eterno y que es escuchar su voz el primer punto el de volver hacia dios se refiere a abandonar el paganismo o el ateísmo y volver a reconocer a reconocer que existe un dios único y luego escuchar qué es lo que dios nos encomienda hacer ahora miren cómo pusimos aquí todavía no estamos en la parte práctica en los actos si no se trata de la determinación la voluntad aunque todavía no hizo nada o sea lo que quiero decir que inclusive se dice quiero volver a dios y quiero cumplir ya dios agarra eso como bueno muy positivo a pesar que todavía no empecé me siguen de dónde podemos definir que esto de escuchar la voz todavía no es el cumplimiento ahora lo van a ver y así debe ser primero la voluntad la fidelidad y determinación y los actos también hasta acá no digo que no empezaron a cumplir es obvio que ya empezaron a cumplir pero pero eso escuchará la voz es estoy dispuesta a escuchar la voz lo que dios diga voy a hacer entendieron o sea ya dios ve la parte intelectual ya está bien estoy con dios la parte voluntad emocional está quiero escuchar la voz de dios esto me va a llevar a la práctica no pasó un 345 el 3 que dice el 3 dice el eterno te hará volver de tu cautiverio y se apiadará de ti y te recogerá del seno de los pueblos a donde él te ha dispersado de qué habla pasó tres que volvemos a israel no te hará volver muy bien incluso si tus desterrados estuvieran en el extremo del cielo de allí mismo el eterno tu dios hará recogerte te agregar 4 que inclusive están conmigo de los lugares más lejanos en el 3 dice te hará volver en el 4 inclusive de los lugares más lejanos en el 5 y te traerá a la tierra que conquistaron tus padres y la poseerás que te va a dar la tierra y será benévolo contigo y hará que te multiplique más que tus padres voy a ahora voy a la aplicación el versículo 3 4 y 5 nos dice que dios se va a tornar hacia nosotros se va a apiadar de nosotros nos va a amar nos va a reunir entre todas las tierras de los pueblos de más pueblos nos va a llevar a la tierra israel y no va a bendecir tan de acuerdo pero tenía que haber terminado y el texto ya hicimos que lluvan y ya nos hizo trae israel para que sigue el paso 6 7 8 9 10 eso tenemos que ver ahora pero primero tal como el pueblo se vuelve a dios entonces dios la recompensa de misma manera ven el juego de palabras de la sub nosotros hacemos que suba a dios y dios nos hace la sub volver a la tierra israel el se torna hacia ellos debemos reconocer que el hecho que dios se torne hacia nosotros luego que el pueblo de israel haya violado su pacto miren esto no es algo que se sobre entiende sino que es un acto de bondad y misericordia porque para si vos te volvés entonces dios está contigo porque esto es misericordia entendieron la pregunta pero si si yo hago teshuva dios me perdona eso es eso es lo que si debe ser o esos misericordia porque es misericordia porque si está algo malo para no pero dice te suba también lo para igual que no sea que si yo hago teshuva dios me me perdone completamente en misericordia por parte de dios porque como dijo el paso vieron la misericordia de parte de dios dijo se apiadara de ti para porque se apiadara de ti porque quiere que si se apiadara de ti no no esto también es misericordia entenderán vuelvo acá atrás dice que se va a tomar eso nosotros se va a apiadar de nosotros nos va a amar eso lo había leído para perdón lo había leído no no tal como el pueblo se vuelve a dios entonces dio la recompensa de la misma manera él se torna hacia ellos debemos reconocer que el hecho que dios se torna hacia nosotros luego que el pueblo de israel haya violado su pacto no es algo que se sobreentiende es un acto de bondad y misericordia por parte de dios pero también debemos notar del versículo que no se trata meramente de volver hacia dios sino que debemos hacerlo con todo el corazón y con toda el alma donde lo dijo eso donde dijo con todo el corazón y con toda la almana para sus dos presta atención si volvieras al estar a tu dios y escuchar a su voz con todo tu caso contra tu alma pero es un nivel tan mínimo de teyuga hay un nivel de teyuga que ya tengo una quiero cumplir la monta de ayer y vuelvo con todo el lérico porque debe ser que estaba tan alejado que para que dios me dé la vuelta también tengo que hacer un paso más está bien pero todavía no dije que hicimos lo máximo es todavía no dije que hicimos lo máximo vamos a ver el paso 6 o 7 voy al otro lado si el nivel de teyuga que haga la persona esto está hablando de teyuga nacional no es una teyuga para ti como rosana y puro esto es teyuga de todo a mi serán tienes un nivel de edad y más a la mayoría sino que si no cumplir no tiene ninguna obligación conmigo porque claro está bien hasta acá ahora viene el paso 6 paso 6 dice y el eterno tu dios circuncidará tu corazón qué significa dios circuncida mi corazón y el corazón de tus descendientes también qué nivel es este para que amando al eterno apriete atención como amando al eterno quien ama al eterno amando al eterno lo que hago yo lo que hace dios yo entonces no tiene que decir dios dios me circuncida del corazón y yo amo al eterno para si él me ayudó a que yo lo ame entonces fue fue de él entonces lo que hice yo tiene que ver tendría el texto 5 fácil amistad hace uno dios te da uno pero acá como que cambió lo que dice y dios te ayuda aparentemente que circuncida el corazón aquí a tu descendiente y tú amando a dios con todo tu corazón y con toda tu ser tengas larga vida entre ellos en mi pregunta por sus seis quiero entender esto a ver versículo 6 nos dice que dios va a circuncidar nuestro corazón y también dice el de nuestros hijos hay un judo ya hay una novedad lo que dijimos antes para que podamos amar a dios con todo nuestro ser este es un nivel superior al anterior porque es el de servir a dios amándolo para eso pregunto antes dijo de volver a dios si antes dijo de cuidarla para escuchar la voz de dios si dijo amando del paso que una paso 5 no apareció amando entonces que puedo decir que hay algo nuevo en este paso que hay que hay que nivel hay ahora que empiezo no solamente a que también amar a dios eso digo que todavía no estaba en el paso cura o sea que si me están en el nivel de amor a dios alcanzaba para que volvamos a la tierra israel jirú está bien ahora si estoy amando a este es un nivel más a ver con todo el corazón y con todo el ser antes dijo con todo el corazón y con todo el ser pero no dijo amando me siguieron antes dijo escucho la voz dejó con todo el león con todo el nefes pero ahora me dice amando con todo el león y tiene hay niveles este es mejor y está la verdadera vida aquí no sólo nos habla de nosotros si también de nuestros hijos para que agrega tú y tus hijos entonces qué es esto una tesuva más grande porque hay dos generaciones acá tengo dos generaciones que están en el nivel de amor a dios es un nivel muy alto quiere decir que es algo más firme no es un arrebato impulsivo de arrepentimiento sino que es algo constante que continuará no sólo nuestra vida sino también con nuestros hijos entendieron lo que no explicamos bien acá es que si que dioses y cursir a mi corazón yo entiendo así que dios y considera mi corazón también es consecuencia de que nosotros amamos a dios yo lo digo así que dios me lo da y me lo ha servido tú amas a dios dos generaciones eso es eso es sinónimo de que el corazón se circuncida empieza a ver se empieza a abrir neto para acercarme más allá entendieron es una es recíproco yo digo que yo digo que amando a dios es recíproco de y dios y concierto o son dos cosas es algo que dios te da también una y puede ser que dios te ayudó después de que vos hiciste tu paso entonces dios te ayudó a que llegues al nivel de amar a dios me siguieron a sus 7 que dicen en 7 entonces el eterno tu dios ven acá es lo que dios te da volverá todas esas maldiciones contra vuestros enemigos y contra todos aquellos que te aborrecen y te persiguieron hay algo nuevo en el paso 7 que no dijo hasta el 5 hasta el 5 dijo que volvíamos a la tierra israel y dios no bendecía acá dice que dios le manda castigo a los enemigos lo dijo antes porque está bien pero antes no lo dijo porque todavía no estabas en el nivel que dios ya tiene todo esto es barata y también te lo que decimos ya llegaste a la tierra israel también pueden haber enemigos fuera y espero acá siempre puede haber problema ahora pero acá vamos a hacer otro nivel que amamos a dios no entre ahora dios la recompensa multiplica más entonces ahora todas las cosas malas no sólo que no la tenés tú la tiene tu enemigo leo en la hojita en el versículo 7 igualmente aquí dios responde en un nivel superior ahora no sólo nos bendice sino que también dice que todas esas maldiciones se van a tornar contra nuestros enemigos por cuanto que ellos nos odian y nosotros estamos con dios amamos a dios y lo se ven en lo amo a dios con todo el corazón y con toda la alma entonces todo aquel que sea enemigo de nosotros en realidad está siendo enemigo de dios entendieron si yo lo amo cien por cien a dios o sea sobre el pueblo de dios y ese ese pueblo odia al pueblo judío también está yendo en contra de bien de acá de los barcos entonces dios se ponen en contra de entendieron pues nosotros sólo queremos ir por su camino y si a eso le molesta o nos odian entonces dios se ocupará de ellos porque en realidad no se están revelando contra nosotros sino también se están revelando contra él para su coche a ver que que hay nuevo en el 8 por eso yo sé cómo el texto va de niveles y niveles ya estoy en el segundo nivel segundo nivel es que ya estamos en israel y dios empieza a darle knockout a los enemigos segundo nivel voy a ver si hay un tercer nivel está bien sería más o menos sería eso siempre había una guerra específica de sí está bien ahí lo explicaban de esa manera también se puede aplicar que no había otra entonces la gente quiso hacer el milagro tú lo explica que estaban en un nivel tan tan grande que ni siquiera tenían que cargar con gestión con el rey físico dicen que era tremenda la conexión con dios está bien pero quiero hablar del tema de nuevo ejército porque es un tema que entendí está bien para su coche a ver que agrega en el paso coche al retornar tu al eterno y escuchar su voz y cumplir todos los preceptos que hoy te ordeno lo veo en hebreo hay algo nuevo no pregunto si le pasó coche y algo nuevo de lo que dijimos hasta ahora retornar tu al eterno ya está había sido escrito en el paso 2 escuchar su voz también estaba en el paso 2 lo ven pero cumplir todos los preceptos que hoy te ordeno no estaba entonces hay algo nuevo porque todavía no había dicho ese punto primero no estábamos en la tierra de israel se puede cumplir todos los preceptos fuera de israel no después ya estamos en israel estamos amando a dios y no sólo así si no estamos haciendo todo cumpliendo todos los preceptos o sea yo digo que hay un nivel más todo en israel en la tierra de israel amando a dios cumpliendo todas las mismas es un nivel más es el nivel más alto no entonces qué hace dios si estás en ese nivel te recompensa más paso 9 el este primero lo leo de la hoja nuestra a ver qué explicamos en el versículo 8 además de volvernos a dios y escuchar su voz por primera vez nos habla de que vamos a ser presta atención en negrilla pusimos todos los preceptos esto nos viene a recalcar que si bien en la diáspora se pueden cumplir los preceptos es sólo en la tierra de israel donde se puede cumplir todos los preceptos pues muchos de esos dependen de la tierra de israel está bien necesitamos en el nivel máximo ahora dios no recompensa para sus 9 león el 9 el eterno tu dios te colmará de bendiciones colmará de bendiciones en toda obra de tus manos eso no lo dijo antes en el fruto de tu cuerpo en el fruto de tu ganado en el fruto de tu tierra y miren este es el máximo así el eterno volverá a regocijar sentir eso tampoco lo dijo antes tal como lo hizo con tus padres porque un nivel tan alto del otro lado 9 en el versículo 9 luego que llegamos a este nivel de cumplir todos los preceptos todos los preceptos con amor y si además buscamos a dios con todo nuestro ser dios nos responderá tal como le respondió a los patriarcas pues ahora nosotros estamos actuando como actuaron ellos que ellos habrá mis enviado como cómo se viene habrá mis enviado a dios por amor con todo el corazón con toda la alma hacían todas las mismas en qué nivel está toda mis serela ahora en el mismo nivel entonces que lo recompensa a dios en todo entonces dios nos trata tal como los trató y cuidó a ellos entendieron eso bien aplicar en dios se va a regocijar en ti colmar de bendiciones y como con tus padres porque nos da tantas cosas ahora porque nosotros le hicimos más en otra palabra hay tres niveles uno de muná y querer escuchar la voluntad de dios otro de llegar a a israel y empezar a hacer todo por amor está bien una y cuatro otro es y también hacer todas las mismas no es el tercero y a cada uno de esos niveles dios nos contesta con algo uno extraemos a la tierra de israel otra es inclusive los enemigos son destruidos otra es me arreglo si yo contigo entendieron entre que viene a traer para su pies a su pies a tu piel dice esto ocurrirá me parece que es el paso resumen si obedecieron la voz del eterno a nuestro dios cumpliendo sus mandatos y estatutos que están escritos desde este libro la torá y volvieres al eterno con todo tu corazón de tu alma puso todas las cosas juntas las cuatro cosas que fuimos que eran divididas en los versículos acá las pulsas juntas ver obedecer el agua del eterno está cumpliendo los mandatos están volvieres al eterno está y con todo el corazón y con toda el alma está no habíamos ningún versículo que tenía todas las cosas juntas leo en el resumen nuestro en el versículo 10 es un resumen del nivel superior que nos habló en el versículo 9 y entonces cuando estamos en este nivel vamos a entender toda la torá de una forma más profunda y superior de esta manera llegamos al máximo a mayor nivel perfección intelectual con el sentimiento esto si quieren después de la de la gita perfección intelectual con el pensamiento nivel 1 sentimiento profundo y sincero hacia dios voluntad y sentimiento nivel 2 perfección en nuestras acciones nivel 3 se tenía entonces acá estamos en el máximo nivel que a misera él puede llegar en la época de más días es todo el pueblo israel sirviendo a dios con amor y haciendo todas las mismas se entendió fuimos rápido pero tac 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 y contestamos todas las preguntas ya nato va entonces la vida hay cosas buenas un año con bendición